¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien quiere nos ayudar, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, papá, papá, despierta! ¡Estaba soñando! ¿Papá, estás bien? ¿Volviste a soñar con mi mamá? No te preocupes, ella está bien en el cielo. Lo sé porque ella me lo ha dicho. Te prometo que voy a agarrar a los tipos que te hicieron esto hace dos años. Así me cuesta la vida. ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¿Qué pasó con el artículo que te pedí de los talamontes de Michoacán? Ya está casi lista la investigación, pero vas a encontrar a alguien más porque no me apasiona lo que estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer contigo, Rogelio? Eres uno de mis mejores periodistas. Tienes que dejar el pasado atrás y concentrarte en tu trabajo. Claro, como a ti no te mataron a tu mujer, ¿no? El crimen organizado. No, no hay ningún problema. Yo lo único que te pido es que escribas con el alma, como antes lo hacías. ¿Y si no puedo qué? Me voy a ver en la necesidad de despedirte, aunque seas mi amigo. Usted pongas a trabajar, señorita. Usted también. ¿Todavía sigues sin poder dormir? ¿Cómo sabes? Es que traes una carita de desvelado. Sí, todavía tengo pisadillas de ese día. ¿Y cómo está Carlitos? Bien. Bien, bien. Y la verdad es que nos ayudó mucho que mi mamá se fuera a vivir allá a la casa para que él no sintiera pues tanto la ausencia de Sonia, ¿no? Sí, me imagino. Pues, mándale saludos de mi parte. Oye, la verdad escuché lo que te dijo Enrique hace rato y, bueno, quería ofrecerte, si quieres, te puedo compartir parte de la información de la investigación que estoy haciendo. Gracias. Sobre niños de la calle. ¿Sí? Está interesante. Sí, sí, me imagino, pero es que ya escogí como un artículo de fondo, ¿no? Un tema. ¿Ah, sí? Está pensando que a lo mejor tú me puedes ayudar a conseguir fuentes, acotejar las fuentes. ¿Qué te parece? Claro, por supuesto. ¿Y sobre qué es? Es de los nuevos líderes del crimen organizado. Rogelio, no. No, tú no estás preparado ahorita para hablarte sobre ese tema y... Bueno, entiendo perfecto que no te quieras involucar, solo te quiero saber si me quieres ayudar, sí o no. ¿Ya lo sabe Enrique? No, pero cuando tenga una fuente no va a poder decirme que no. Ay... Es que... ¿Estás consciente que una investigación de esta naturaleza te puede llevarle, no sé, a poner en riesgo a tu familia, a ti? ¿Qué no te acuerdas que por un asunto similar perdiste a tu mujer? Bueno, entiendo que no te quieras involucrar, si no te quieres involucrar está bien. ¿En serio? Solamente te recuerdo que Sonia y yo somos periodistas que llegamos hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasó, mamá? Ya llegué. ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo te fue? Pues monótono, como siempre, mamá. Oye... ¿Ese santo? El padre Manuel le regaló ese santito a Carlitos. El niño le dijo que estaba muy preocupado por ti porque un compañerito de la escuela le dijo que muchos periodistas han desaparecido por causa del crimen organizado. Ese es San Francisco de Sales, ¿no? Sí, dice el padre que es muy milagroso. ¿Por qué no te acoges a él para que puedas escribir como antes, con aquella pasión y puedas echar fuera esa tristeza que traes? A ver, mamá. No solamente ponesse a rezarle un santo. Nada más que voy a recibir absolutamente nada por rezarle, ¿no? A mí lo que me hace falta es Sonia. Carlitos, perdóname por no haber sido un buen papá durante todos estos meses. Es que... me extraño a tu mamá. A veces trato de no pensar en ella y... llego a la casa y abro la puerta y... pienso que voy a estar ahí, en la sala o... poniendo la mesa ahí. Eso me pone muy mal. Perdóname por el daño que te estoy haciendo. Perdóname porque sé que no lo puedo evitar. Lo siento, Rogelio, pero tu artículo sobre los nuevos líderes del crimen organizado no me agrada absolutamente nada así como lo tienes. Mira, le falta profundidad. Y no quiero levantar ámpula entre la gente del gobierno si no vale la pena. Así que... mejor termine el artículo sobre los talamontes de Michoacán porque lo necesito esta tarde. Por favor, este es un buen tema, por favor. Mira, si tuvieras algún testimonio de uno de esos nuevos líderes, se vendería como pan caliente. Además, ¿sabes qué esos cárteles nos tienen en la mira? Y no me gustaría que te pasara nada. ¡Por necio! Dame una oportunidad. Una oportunidad y vas a ver que tú vas a tener algo digno de una portada. Por favor, Enrique. Ay, Rogelio, de acuerdo. Das más lata que una cama con chinches. Tienes una semana para traerme algo de ocho columnas. ¿Entendiste? Pero vete con cuidado. Sí, cuenta con eso. Ándale, pues. ¿Rogelio? Y ahora, ¿por qué tan contento? Es que Enrique me dio permiso hacia el artículo. Como ves, todavía hay gente que sí cree en mí, ¿no? Ay, no seas así, Rogelio. ¿Sabes qué? Me preocupo por ti. Sí, si eso fuera verdad, no me hubieras dado la espalda ahí adentro. Qué injusto eres. Mira, entiendo perfectamente que no te vayas a involucrar y cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que sí me dolió es que me diste la espalda. Nosotros queramos amigos. Amigos. Qué tonto eres. No te das cuenta que te amo y que por eso me preocupo por ti. ¿Qué pasó, mamá? Perdona que te moleste. Me habló Carlitos de la escuela y me dice que Berna, su amigo, lo está invitando a comer a su casa. Pero yo no puedo ir por él. Tengo cita con el dentista. ¿Tú podrías pasar a las seis por él? Yo le dije a la mamá que sí iba a ir. Ay, mamá, ¿para qué le estás diciendo eso, caray? ¿No te das cuenta que tengo mucho trabajo? Parece mentira. No tienes ningún interés en las actividades de tu hijo, no conoces a sus amigos, no sabes con quién convive. Caramba, mi hijo. A ver, pues, dame el teléfono y la dirección y el nombre de la señora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, busco a la señora Lorena. Vengo por mi hijo Carlitos. Sí, pásale, ahorita le llamo. ¡Papá! ¡Hey! ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Sí? ¡Qué bueno que viniste! ¿Te la pasaste bien? Sí. Que se las gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tú ves a Lorena, ¿no? Sí. Eso es Rogelio. Hola, Rogelio, el famoso periodista de la revista Juiza. Pues, eh, periodista sí famoso, no sé. No, de verdad, de verdad, he leído muchos artículos tuyos, me gustan, ¿sabes qué es lo que me gusta? La veracidad y la crubeza con la que abordas tus temas. ¿De verdad? Sí, te lo digo en serio. En particular, este, de todo el crimen organizado de Nuevo Laredo. Papá, ¿podemos jugar un ratito más, por favor? Señor, por favor, déjelo un rato más. Pero es que ya es bien tarde. Ay, Rogelio, déjalos jugar. ¿Te invito un café? Está bien. Ándale. ¡Sale! ¡Gracias, señor! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Pide revancha, corazón! ¡Va! Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que estás escribiendo ahora? Eh, híjole, me gustaría mucho contarte, pero siendo periodista, tú sabes que tengo que tener discreción hacia lo que estoy haciendo en estos momentos, y es que tiene riesgos. No, no te puedo contar, pero... Tienes toda la razón, no, perdóname a mí, tienes toda la razón. Ok, bueno, si no sale de aquí, pues, pues igual sí te puedo contar. Te lo prometo. Estoy haciendo un artículo sobre los nuevos líderes del... Los nuevos líderes del... del crimen organizado. Y en estos momentos, pues, en realidad no tengo ninguna fuente que avale mi... ni mi escrito, así que, pues, los estoy buscando, ¿no? Rogelio, tal vez yo te puedo ayudar. ¿En serio? Solo que ahora soy yo la que te va a pedir discreción. Esto puede ser muy peligroso, incluso para tu hijo. Eh, ¿te puedo hacer una pregunta, Lorena? ¿Sí? ¿Tú qué tienes que ver con esta gente, o qué? Piénsalo. Piénsalo, te puedo conseguir una entrevista con... el muñeco, el jefe del cártel del centro. Ahora vete a lavar las manos, por favor, Carlitos. Sí, papá. Oye, ¿verdad que Verna y su mamá son bien buenas personas? Sí, sí son buenas personas, pero no vas a volver a esa casa. ¿Pero por qué, pa? Si Verna es mi mejor amigo. A ver, escúchame bien. Te prohíbo, te prohíbo que hables con ese niño otra vez. ¡Te odio, papá! Porque encima de que no estás conmigo, no quieres que tenga amigos. ¡Te odio! ¡Carlos! ¡Carlos! No te preocupes, Alfonso, seguramente se acepta. ¿Entonces te parece una buena idea lo de la entrevista? ¡Claro! Es muy buena idea que utilices su revista para publicitar tus logros. Así se puede dar cuenta la gente que no eres un capo como los demás. Pues entonces utiliza todas tus armas para conquistarlo. Nada más no te vayas a enamorar de él. ¿Por qué no permites que Carlitos se junte con Verna? Porque me parece que él y su mamá son gente muy pretenciosa y no quiero que Carlitos se junte con ellos, punto, mamá. Pues ahora sí que no entiendo nada. Porque tanto Lorena como Bernardo lo tratan muy bien. Tú ni los conoces. No sé. ¿Qué pasa? Diga. Hola, Rogelio. ¿Soy yo? ¿Te desperté? No, 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 no. De hecho parezco insomnio. Verna, ¿todo bien? Sí. De hecho, mi niño ya está en brazos de morfeo desde hace un rato. Y yo te quería hablar para decirte que me encantó platicar contigo. La verdad es que yo también me lo pasé muy bien. También quiero que sepas que para que te animes a hacer la entrevista, pues, ya platiqué con él y está dispuesto. Solamente que él te va a decir qué puedes y qué no puedes decir. Está bien, dile que cuenta con eso. ¿OK? Después me pongo de acuerdo contigo para decirte cómo y cuándo. Rogelio. Que sueñes con los angelitos y, si puedes, conmigo también. ¿Quién era? ¿Quién era? Este... Mayra. Mayra es que es la que trabaja conmigo, ¿no? Me está pidiendo que haga unas cosas urgentes. Así que vos me pongas a trabajar, mamá. Gracias, ¿eh? Sí, está bien feo, ¿eh? ¿Estás ocupado? Para ti, tal vez. Rogelio, no seas así. Vengo a hacer las paces. Sí, cómo no. Es en serio. Mira, escúchame, para que me creas, te tengo una sorpresa. ¿Qué? Te conseguí dos fuentes que supuestamente trabajaron en el Cártel del Sur. ¿Cómo ves? No, muy bien. ¿Te interesa? Sí, muchas gracias. Nada más que llegaste muy tarde. Porque ya tengo una entrevista con el líder del Cártel del Centro. ¿En serio? Sí, ya sí. Por el momento no te puedo decir más. Ah, Rogelio. Por favor. Por favor, cuídate mucho. Acuérdate que esa gente te puede desaparecer si no les gusta lo que escribes de ellos. No te preocupes de hacer bien mi trabajo. Nada más voy a esperar que tú me tengas la boca cerrada. ¿Sale? родa. Filipina. Silencio. Linaértica. Oliva 124, Colonia del Bosque. ¿Estás listo? Sí, ¿a qué hora va a ser la entrevista? Ya, no tarda. Hiciste lo que te pedí en otras cámaras. No traigo la grabadora portátil, como me dijiste. Oye, este... Quiero hacerte una pregunta, Lorena. ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me caí aquí? Pensé que la entrevista iba a ser aquí. Bueno, tú comprenderás, ¿no? Póntela. No te la quites hasta que yo esté ahí. Oye, Carlitos, dime, ¿qué te hice? ¿Por qué ya no quieres jugar conmigo? Es que mi papá ya no deja llevarme contigo. ¿Sabes? Nunca he estado en la escuela más de seis meses. Por lo tanto, nunca he tenido amigos. Y me duele que me hagas esto, porque tú eres mi único y mejor amigo. Espérate, Bernal. ¿Qué pasa? Vente, vamos a jugar. Oye, pero si te regañan tu papá. Pues ya, ni modo. Pero él siempre me ha dicho que hay que hacer lo que uno siente. Y además también quería decirte que eres mi mejor amigo. Va, hay que jugar. Vente, vamos. ¿Ustedes son muñeco? Sí, sí, yo soy el muñeco. ¿Usted es el jardinero? ¿Te decepciona saber que el verdadero líder del cártel del centro es un simple jardinero? Exijo, era su jefe. Hace miles de años un filósofo chino que se llamaba Lao Tse dijo, si quieres ser feliz unas horas, emborráchate. Si quieres ser feliz unos años, cásate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, cultiva un jardín. Es lo que yo hago. Y de paso, tapo las apariencias frente a mi familia. ¿No quiere decir que... que el que le orene usted... Esa pregunta está excluida de la entrevista, ¿ok? Y por cierto, ¿qué te parece si ya empezamos? Como comprenderás, soy un hombre muy ocupado y no tengo mucho tiempo. Empecemos. Mira, yo quiero que me veas, que me describas como... como cualquier persona, ¿no? Como un vulgar, capo, mafioso. ¿Sí? Yo soy un agente a la que sí le interesa lo que está pasando, los daños colaterales, como dicen, ¿sí? Me interesa lo que le pasa a la gente, pero por sobre todo me interesa lo que pueda pensar mi hijo Bernardo de mí. Sé cómo tengo que hacer mi trabajo, no se preocupe. Es así como quiero que me describas, ¿sí? Como... créanme, esa es la imagen que quiero darle a mi hijo. Sé perfectamente cómo escribes. Me gustan tus reportajes, tus editoriales. Y por eso estás aquí. Por eso te escogí. Por eso te escogí. Además, mira, llevamos muchísimo tiempo planeando esta entrevista. ¿Qué dice? ¿Crees que es casualidad que tu hijo Carlito sea el mejor amigo de mi hijo Bernardo? No, Rogelio. No es casualidad. Piensa. 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 ¿Se diga? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra la señora Lorena? ¿No se encuentra? ¿Quién es usted? Soy una amiga de ella. Una amiga desde hace mucho. Y es que no vivo aquí en la capital y como estoy de vacaciones quería ver si la podía encontrar por aquí. Pero bueno, gracias de todas maneras. Sí. ¿Por qué dices que eres mi amiga si ni siquiera te conozco? ¿Por qué vino tantos periodistas me escogiste, amor? Porque me gusta muchísimo cómo escribes. Porque también estoy seguro que como periodista no hay ninguno que entienda tan bien de dolor como debes entenderlo tú. Porque quiero pensar que el hecho de que tu esposa haya muerto en tus propios brazos debió haber sido algo muy doloroso. una experiencia casi religiosa, ¿no es así? ¿Cómo sabes? Sé todo de ti, Rogelio. Sé, por ejemplo, que... es que tu mami está muy, muy preocupada porque desde que perdiste a tu esposa no has podido levantarte, no has podido salir de esa depresión profunda. y por lo tanto, también has descuidado muchísimo, Carlitos. Que salgas de mi vida, ¿entendiste? Te exijo que dejes a mi madre y a mi hijo. Rogelio, no seas grosero, hombre. Al pie de la conversación te dije, ¿sí? Piensa, 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 piensa. No hay mal que por bien no venga. Esto puede ser bueno para los dos, para ti y para mí, ¿sí? ¿Cómo? Pues mira, si tú publicas esa entrevista, si logras salir a la luz, te puedes ir a los cuernos en la luna, puedes repuntar tu carrera como periodista y de paso puedes ayudarme a mí apoyando la imagen que quiero que se dé de mí, no como la de un vulgar mafioso, narcotraficante al que no le importan los demás, a mí sí me importan los demás y sí me importan esos dichosos daños colaterales como les llaman con indiferencia, a mí sí me importa y me importa mucho más la imagen que pueda darle a mi hijo que tanto amo, a Bernardo. Si eso fuera cierto, se dedicaría a hacer otra cosa, tienes que pensar también que si no me dedico a otra cosa es porque no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida, yo no las tome y sí quiero que mi hijo Bernardo las tenga y por eso quiero que escribas lo que quiero que escribas, lo que voy a decirte, ¿ok? nos dejas solo, por favor. Discúlpame que venga así a buscarte a tu casa, yo soy Mayra, soy muy amiga de Rogelio, Rogelio, sí, este, y bueno, lo que pasa es que lo ando buscando y vi su coche aquí y pensé que estaba aquí contigo, entonces, este, no sé si le puedas decirlo. Yo no creo que él te haya dado mi dirección y mucho menos mi nombre. Sí, porque somos, él y yo somos, somos como hermanos, uy, amiguísimos y entonces él me contó que te conoció y este, lo impresionaste muchísimo, no, no ha parado de hablar bien de ti, todo, todas las cosas buenas que me ha dicho de ti y este, y sí, él me dio tu nombre. ¿En serio? Sí, en serio, en serio y lo ando buscando porque, porque lo que pasa es que yo me iba a hacer cargo de Carlitos hoy en la tarde que me lo encargó y este, porque su mamá tenía un compromiso, creo que de la iglesia o no sé, yo también voy a tener un compromiso en la tarde y no lo voy a poder cuidar, entonces, este, mira, hace 20 minutos que se fue, si quieres, yo le paso tu recado o se descompuso su coche. Ah, bueno, pues muchas gracias, sí, este, con permiso y, un momento. ¿en serio te dijo que le gustó? Ay, claro, me, híjole, no sabes todo lo que me dijo de ti, que tus ojos y, bueno, me habló cosas preciosas como nunca ha hablado de ninguna mujer, ¿eh? De verdad. Tienes que pensar también que si no me dedico a otra cosa es porque no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. Yo no las tuve y sí quiero que mi hijo Bernardo las tenga y por eso quiero que escribas lo que quiero que escribas, lo que voy a decirte. Felicidades, Rogelio. Esto es oro puro porque nadie ha conseguido siquiera fotografiar al tal Alfonso Loera. es el muñeco. Es el muñeco. Espera, espera que leas mi artículo. ¿Sabes qué? Detrás del capo me encontré con un cuate que es muy sencillo y muy amable. Uy, 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 uy. Veo que el tipo te cayó muy bien, ¿no? Sí, bueno, pero pues... Pero mira, quiero que me hagas un favor. ¿Qué necesitas? Después de que publiquemos la entrevista, necesito que colabores con la policía. Pues vienen meses tratando de localizarlo. Nadie ha podido contactarlo. ¿Cómo puedes pedir eso? Tú sabes que si yo hago eso, pongo en riesgo a mi familia. Ay, mamá ya, Carlitos, no puedes decirlo. Además, yo le ofrecí confidencialidad, Enrique. Piensa en el futuro que le quieres dejar a Carlitos. Pues aunque ese tipo haya sido amable contigo, no pides que es un narcotraficante. Así que, Rogelio, piénsalo muy bien. Perdóname por ocurrir a ti y perdóname por haberte tratado tan mal estos días, pero es que estoy desesperado. Me siento como nunca llegué con su insalidad. A ver, todavía somos amigos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, necesito que no estupen exactamente lo que tú piensas. No te quedes con nada, por favor. La verdad. Sí. Pues yo creo que debes dejar a un lado tu ética profesional y ayudar a la policía a localizar a ese tipo. Pero así fue exponer a toda mi familia, a mi mamá, a Carlitos, a ti, ¿no? De ninguna manera. Yo no puedo hacer eso. Pero eso lo hubieras pensado antes, Rogelio. Desde que aceptaste esa entrevista nos estabas poniendo en riesgo a todos. Pues sí, pero yo le prometí a Alfonso que me iba a revelar más detalles de nuestra conversación. Ah, la prometiste a Alfonso. Claro. ¿No será más bien que a la que quieres proteger es a Lorena? No, no. No, 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 Alfonso, te puedo darte. De veras no sabes dónde te estás metiendo, ¿eh? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué la conoces tú? Pues, olvidaste un papel en tu escritorio y vi su nombre y su dirección y fui a conocerla. Y cuando vi su cara se me hizo muy conocida. Entonces, pedí el parte del ejército del día que mataron a Sonia. ¿Y qué pasó? Pasó que ese mismo día detuvieron al muñeco y a tu amiguita Lorena en su auto. Resulta que fueron ellos y sus guardaespaldas los que te dispararon a ti y a tu esposa. Si no me crees, Rogelio, aquí está el reporte. Perdón, pero tengo presa. Bueno, lo que pasa es que como no has contestado mis llamadas y tampoco me has ido a buscar, pues, no sé, yo pensé que éramos amigos. No, ya obtuve lo que necesitaba que era el artículo y, pues, además, no he querido tener problemas con tu marido, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya no me quieres volver a ver? No. Y, de hecho, voy a cambiar a mi hijo de escuela. Rogelio, pues, es que yo pensé que tú y yo... Ok. Ok, ya... ya entendí. Eh... pues, nada, me dijo mi marido que le gustó mucho su artículo y... y que si lo traicionas jamás te lo voy a perdonar. Bueno, mi querido Rogelio, muchas felicidades. Tu investigación ha sido todo un éxito. ¿Saben que el primer tiraje de la revista se agotó en menos de tres horas? Bueno, es que a la gente le gusta mucho el morbo, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que tú eres un excelente periodista y además muy valiente porque nadie hubiera hecho lo que tú hiciste. Hijo. Oye, ¿y saben cuándo lo van a apresar? No, fíjate que no nos dijeron pero quedaron de avisarnos. Pero gracias a la información que les diste también vamos a tener adivinen qué. ¿Qué? La exclusiva. ¡Salud! ¡Salud! Oye, déjame a Lola y mamá, ¿no? Para decir que Carlitos saque a la casa. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Mamá? Sí, mi hijo. Necesito que me hagas un favor. Necesito que vayas por Carlitos a la escuela y te lo traigas aquí a mi oficina. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ay, mamá, aquí te explico. Solo tráelo, por favor. Ay, mi hijo, me vas a matar. ¿Qué hiciste, mamá? Porque te desobedecí. Le di permiso a Carlitos para ir a comer a casa de su amigo Berna. Su papá me habló e insistió tanto que lo dejé ir. Pero... ¿Pero por qué hiciste eso, mamá? ¿Qué te dije? Te dije que no quería que estuviera con esas personas. Perdóname, pero si quieres, ahorita mismo voy por él. A ver, no, mamá, quédate bien en la casa. Y no pasa nada. Tranquila. Sí, hijo. Aquí los espero. Ay, Diosito. Yo no sé lo que está pasando, pero por favor, cuídamelo. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué pasó? Lorena y el Fuso tienen a mi hijo. Espérate. Espérate, Rogelio. ¿Qué vas a hacer? Anda a ver detrás de él. Espérame, Rogelio. Yo quiero traviarlo a la policía. Llame, por favor, a los hangares y que me manden rápido el avión. Gracias. ¿A qué horas viene mi papá? Carlitos. ¿Qué pasó? Oye, ¿sabes que Berni te quiere muchísimo? Y nos gustaría muchísimo que pasaras una temporada con él, porque me lo voy a llevar a vivir muy lejos. ¿Vienes? Lo siento, señor, pero mi papá y mi abuelita no me van a dejar ir. Sí, yo lo sé, pero mira, si vienes con nosotros, te lo vas a pasar jugando con él todo el día como hermanitos. ¿Qué pasó? ¿Vienes? Dí que gracias, pero que no puedes ir a ningún lado. Lo siento, señor, pero mi mamá me dice que me quede aquí. Carlitos, si no vienes conmigo, a tu papá y a tu abuelita les puede pasar algo. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Así es que vámonos. ¿Qué está haciendo Carlitos aquí, Alfonso? Vámonos, que no tarda en llegar la policía, deja al niño en paz. A mí el que me la hace me la paga y tu amigo el periodista me traicionó y me la va a pagar. Sí, pero no con el niño. Yo no te voy a dejar que le hagas daño. Vamos. ¡No! ¡Suéltame! ¿Estás bien? ¡Obedece! ¡Suéltame! ¿Quieres hacer la heroína, ¿no? Un valiente heroína. Suéltame, hijo, por favor, llévanme. Suéltame, hijo, por favor. Suéltame. ¿Sabe lo que les pasa a los traidores a los que me traicionan? ¿Eh? Sabemos lo que les pasa. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Folicia, llérenselo! ¡Están arrastrados! ¡Están arrastrados! ¿Estás bien? ¿Estás bien, callitos? Sí, sí. La señora Lorena me salvó. ¡Dérensele ya! Cabrita Zed es un niño maravilloso y mi hijo lo quiere mucho. ¿Y Verla? No te preocupes, mi amor. Él está bien. Está en un lugar seguro. Por favor, no te olvides nunca de mi hijo. Sí. Y nunca dejes de ser ese niño hermoso que eres, ¿ok? ¿Estás bien? ¿El niño está bien? ¿Están bien? ¿Están bien? San Francisco de Sales, muchas gracias por haber protegido y cuidado a mi nieto ahora que estuvo en tanto peligro y también por darle a Rogelio, mi hijo, otra oportunidad para querer. se estaba consumiendo en tristeza. Sí, y gracias por ayudar a mi papá a que esté más tiempo conmigo y a dormir tranquilo. Ah, y un favor más, cuide a mi amigo Verna en donde quiera que esté y hazle una persona de bien. ¿Verdad, abuelo? Así será, mi amor.